¡Hola familia! ¡Hola cocinólogos y cocinólogas! Yo soy Daniel Colino Y yo soy Estela Y hoy vamos a ver un programa espectacular, con una cocina preciosa Sí, es una cocina a la cara en blanco mate de unos clientes muy especiales ¿Cómo nos contactaron nuestros clientes? Pues todo fue a través de un diseño previo que ya teníamos aprobado en el cual ellos no se tuvieron que mover del sofá de su casa a través de una videollamada elegimos acabados y después de una medición, cinco semanas después, el resultado lo vamos a ver hoy ¿Se puede hacer una cocina a través de una videollamada? Hoy te vamos a enseñar el resultado final Así que ni te muevas, porque empezamos Este es el resultado final que os explicábamos de cómo se puede hacer una cocina a través de videollamada Y es que ya sabes, que si no consigues dar con el diseño que te gusta si no tienes ese proyecto que te enamora quieres tener una cocina con auténtico estilo CJR es que es súper sencillo utiliza el proyecto online ¿De qué se trata? Te he dejado toda la información en el primer comentario y como siempre, si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explicamos perfectamente en un vídeo Así es Dani y además para todos los que no lo sepáis tenéis la opción de videollamada con cualquier miembro del equipo o si no, una videollamada con Dani ¡Fenomenal! Nos encanta hacer además este tipo de proyectos a través de videollamada porque es que es tan cercano, nos adaptamos a cualquier horario y nos gusta mucho Oye Estela, ¿qué proyecto tenemos hoy entre manos? ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver varias cosas pero la principal es que nuestros clientes tenían claro los materiales en los que querían su cocina en este caso vamos a ver una cocina lacada porque por su material y su textura aporta al proyecto un acabado espectacular Por otro lado, pues tanto la luz como las fibras naturales le aportan ese toque fresco al proyecto y para rematar tenemos la madera que hace de esa cocina un espacio donde querer estar en todo momento gracias a la calidez de la misma Sin duda es un lugar en el que gusta, en el que presta estar Estamos grabando en un piso, en un edificio y este piso tiene unas medidas aproximadamente de unos 192 metros cuadrados lo que nos deja una cocina semiunida al salón con las siguientes medidas Tenemos 4,70 metros hasta la puerta corredera y 5,30 metros desde la otra puerta hasta las ventanas Hemos utilizado una configuración de alta capacidad como a nosotros nos gusta Muebles bajos 84 centímetros con una patita solamente de 6 centímetros La zona de las torres nos vamos a 2,22 metros también con una patita solo de 6 centímetros y los plegables que esconden, sorpresa, de alto también 84 centímetros Así es Dani, esperamos que os guste, queremos enseñaros todos los detalles de esta cocina Así que... Ni os mováis porque este vídeo empieza aquí Aunque uno de los acabados que tenían claro es que fuese una cocina lacada en blanco mate en el último momento decidimos que no predominase el blanco Al ser una cocina semiabierta se eligió la trasera en madera para darle ese toque de personalidad y poder hacer contraste con la encimera En este caso hemos elegido Decton Kairos que con sus pronunciadas betas en negro se integran genial con los marcos de las puertas así como con las patas de los taburetes ¿Por qué elegir Decton? Elegiría Decton por muchos motivos pero sobre todo por su resistencia, por su durabilidad y porque puede ser resistente tanto al calor como a la humedad y se puede utilizar tanto para interior o para exterior Están tan seguros de la garantía del producto que nos ofrecen nada más y nada menos que 25 años de garantía Si queréis y podéis cerrar el proyecto de vuestra cocina siempre os vamos a animar a bajar con los costaditos en el mismo material porque queda precioso y conseguimos cerrar el bloque de toda la isla Algo que no puede faltar y que hemos visto en anteriores programas y nunca nos cansaremos de enseñarlo son los enchufes, pero ojo, para esto necesitamos una muy buena marcación en obra porque no pueden ir aleatorios en cualquier parte en el suelo Tenemos que saber dónde los marcamos Sabes que el proyecto online cuando enviamos toda la información aparte de las infografías también suministramos todos los puntos de conexión tanto eléctricos, de agua o como las evacuaciones de los humos Así que diseñando la cocina desde el principio no tendríamos problema en saber dónde van todas las tomas de corriente Importantísimas las medidas cuando diseñas una isla Tienes que gestionar muy bien los pasos Tiene que ser una cocina cómoda Cuando toda la familia esté cocinando por aquí tienes que moverte con mucha libertad Hemos dejado 94 centímetros de paso a ambos lados Pero se ha ampliado esa medida en esta zona ¿Por qué? Porque el frigorífico americano sabíamos que la puerta iba a sobresalir un poco más Por eso hemos dejado 110 centímetros de paso Aún así hemos creado una isla con unas medidas perfectas Un metro ochenta y siete de largo Lo que nos da espacio para tres taburetes, tres comensales, tres personas que pueden estar aquí acompañando al cocinero Un metro de profundidad con nuestras gavetas de 62 centímetros y un vuelo de 34 centímetros para que un adulto se siente cómodamente Pero hay que dotarlo también de esa parte de usabilidad Por eso lleva una gran gaveta de 120 centímetros Cajones muy amplios que nos van a servir para dejar dentro las fuentes, las bandejas Todos los envases de alta capacidad Y ya en el vídeo a principio del año 2022 sacamos nuestras tendencias Lo que pensábamos que iba a ser tendencia en este año Y ya incluimos ese electrodoméstico que llega a todas las cocinas Y es la vinoteca Sabíamos que iba a ser pura tendencia en este año Tener una vinoteca en tu casa siempre es un acierto para tener el vino muy fresco, Estela Me encanta el tema de la vinoteca Pero si te has fijado, Dani, tenemos muchos elementos de fibras naturales que acompañan el espacio Parece que textiles o fibras como el yute, el ratán, el bambú Solo se podrían utilizar en verano, pero no, podemos utilizarlos en cualquier estancia, en cualquier momento del año Porque siempre le van a dar ese toque de frescura a nuestro hogar ¿Sabes algo que querían los clientes a toda costa, aparte de la vinoteca, cuando teníamos esas videollamadas? Una zona donde guardar todas esas botellas Sería este rinconcito, me encantaría que nos lo explicases Se diseñó en el proyecto una zona para que tengan el vino aquí bien colocadito Y prácticamente expuesto, podríamos decir Con nuestros botelleros de altura 84 centímetros Quiero decir, tienen la misma altura que los muebles bajos Se podrían integrar en cualquier parte de la cocina, en la zona de los muebles bajos ¿Cuál es lo bueno? Miden 30 centímetros, dejan espacio para dos botellas Son 12 botellas por cada mueble Por lo tanto, aquí tenemos 48 botellas Creando además así una zona superior con una encimera Para poder colocar aquí si llegas con las llaves de casa o con cualquier pequeño accesorio de cocina Sí, era algo que nos apetecía muchísimo Y dentro de todo el espacio fue el mejor rincón donde conseguir ubicarlo Y aprovechamos el total de la pared y la semiencimera Para que así pudiesen apoyar cosas encima de la misma Ahora nuestros clientes tienen un espacio para dejar el vino de reserva y también el vino frío ¿Cómo es la zona de Torres en este proyecto de cocina? Comenzamos por un primer módulo de ancho 60 centímetros Y es que es importantísimo tener un lugar cómodo en todas las viviendas Donde puedas guardar todos tus utensilios de limpieza Por lo tanto, aquí hemos decidido que esté un escobero Recuerda siempre, si lo pillas en obra, si te puedes anticipar Diseña en el esquema eléctrico una toma de corriente en el interior Porque es fácil que tengas alguna pequeña escoba eléctrica en el futuro Y así la tendrás la recarga ahí súper cómodamente Torre de horno y micro Es importante entrar aquí en las medidas Porque no todos tenemos las mismas necesidades a la hora de situar sobre todo el microondas Nuestra torre simétrica y gemela En que la puerta de arriba y la puerta de abajo también miden 60 centímetros son exactas Nos dejan el comienzo del horno a 67 centímetros Y el comienzo del microondas a 127 centímetros Una altura fantástica para prácticamente cualquier miembro de la familia Está muy bien, ya tenemos la limpieza, horno microondas y parte de almacenamiento Pero en el último módulo de este frente, 45 centímetros Encontramos un despensero con 5 cajones interiores Y quiero pararme un instante en el último cajón Porque nos lo preguntan mucho en el estudio y también a través de los comentarios Oye, pero no es incómodo recoger de este último cajón interior los productos que tengas dentro Lo incómodo es la altura Piensa que por lo menos el cajón sale hacia afuera y puedes ver lo que hay en la parte de atrás De otra manera, si esto fuera un estante tendrías que irte hasta la parte de atrás Y créeme que sería mucho más incómodo Muchas veces hemos visto en otros programas que nos coinciden las columnas en construcción En este caso teníamos dos, una en cada esquina Aquí detrás hay una súper columna en construcción Que por cierto, en nuestra cuenta de Instagram ArrobaCocinasTJR Te hemos dejado una foto de cómo era antes y de cómo está ahora para que lo puedas apreciar Por eso ahí tenemos un frente fijo Y terminamos con este frigorífico americano de LG También lo hemos visto en muchos programas Es el clásico toc toc Que tocando la puerta se ilumina en el interior Muy cómodo y muy fácil Con dispensador de agua y de hielo Para tener siempre el agua fresca en tu cocina Cuando lo necesites Qué bien Dani Si algo sabe nuestra familia cocinóloga Es que para terminar y rematar un buen proyecto Uno de los muchos puntos claves que tienen que tener en cuenta Para nosotros es sin duda la simetría Y es algo que hemos querido conseguir con este diseño de altos plegables En la zona central tenemos la placa de inducción Y si os fijáis hemos querido dejar la misma distancia Tanto a la derecha como a la izquierda de la placa Dejando así el módulo de la campana en el centro Hablábamos del material que es lacado Qué es la laca La laca se fabrica con un interior de madera de MDF Y qué la hace especial Al final el MDF es una estructura de madera muy compactada Ese compacto que tiene hace que sea la textura ideal para cualquier superficie Si es verdad que la laca suele ser un poquito más cara que el laminado Pero claro, su estructura, su estética y su acabado uniforme Hacen que el acabado y la terminación sea súper especial Cómo podemos diferenciar una cocina laminada de una cocina lacada Es muy sencillo, solo tenéis que fijaros en los cantos Algo que me ha gustado también mucho en este proyecto Estela Es como se ha combinado el interior de los módulos altos Y es que veíamos al principio de esta imagen Cómo habíamos combinado la trasera Y yo os decía Y es que los muebles altos tienen sorpresa Qué bonito queda cuando abres Y ves todo el interior de estos módulos en color madera Y es que por fin podemos decorar también las cocinas Por dentro como por fuera Y seguro que nuestros cocinólogos y nuestras cocinólogas Que no pierden detalle nunca en los programas Se han dado cuenta de que hay una parte de la cocina Que está cerrada al techo Y otra parte que no está cerrada al techo Estamos en una vivienda que tiene una altura de 2 metros con 75 Es bastante alta Normalmente en este tipo de alturas No solemos recomendar el cierre al techo Pero ¿qué ocurría? Como os acabo de decir hace un momento Aquí había una columna en construcción Que se pronunciaba por la parte delantera Entonces no nos gustaba en proyecto ¿Qué hicimos? Decidimos tapar esa zona y dejar abierta esta Pero claro Nos quedaba un último escollo por salvar Y era el tubo de la campana ¿Cómo ocultarlo? Que salía vertical hacia la parte de arriba Se hizo un tapatubo Sempladur Se pintó en el mismo color que están las paredes Y con esto conseguimos que quedara 100% disimulada Cuando la cocina está al lado del salón Se genera siempre el eterno debate ¿Qué hacemos? ¿La unimos? ¿No la unimos? ¿Si la unimos? ¿Lo separamos? ¿Dejamos alguna perfilería? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cuántas veces nos han preguntado esto en el estudio? Infinitas Dani Por eso cuando hemos entrado a la cocina terminada Y hemos visto la solución Que los arquitectos María y Nacho Han propuesto a nuestros clientes Me ha encantado Ellos tienen el estudio de arquitectura Lumbier Y han decidido cerrar la cocina de nuestros clientes Con estas guías invisibles Klein De tal manera que ellos deciden Cuando quieren aislarla Y cuando no Al resto de la vivienda Algo que me encanta de estas guías Es que por la parte de arriba Son prácticamente invisibles Y abajo hay ausencia total de raíles Con esto puedes transitar fácilmente De una estancia a la otra ¿Qué medidas tiene todo este hueco? Cuidado, es un hueco bastante ancho Estas puertas están hechas a medida Cuatro piezas que completan un espacio de 3 metros 80 Dos fijos a cada lado de 95 centímetros Y ayúdame Estela Dos puertas móviles también de otros 95 centímetros Y ahora quiero contarte una solución de Nacho Que me ha encantado Por la parte de fuera Un asa, un tirador completo Para poder abrir con seguridad Pero ¿y qué ocurre por la parte interior? ¿Cómo hacer esto sin manchar? Han diseñado esta solapa Con un pequeño giro en 90 grados Para poder abrir y cerrar Cómodamente estas puertas Y así no tener que mancharlas Por cierto Estela Sabes que estas puertas están diseñadas en metal Que las vemos lacadas en negro Que con la madera es un éxito rotundo Pero que se podría enlacar en cualquier color Así es, las hemos visto lacadas en negro Lacadas en blanco Incluso en nuestra última visita a Milán y Eurococina Las hemos visto lacadas en oro rosa Y quedaba espectacular Otra de las claves para cerrar nuestra cocina Y que también tiene el sello de María y de Nacho Es este suelo de porcelánico con forma de espiga Tiene unas medidas de 10 por 70 Y es resistente tanto a los rayones como a los impactos Y también podría servirnos si tuviésemos un suelo radiante en ella Teníamos un pequeño problema Que no os hemos contado Y es que aunque el proyecto de cocina y el diseño Estaba totalmente cerrado y aprobado desde el principio En el último momento aquí no hubo suelo radiante Y teníamos este radiador La cocina originalmente terminaba aquí Entonces decidimos taparlo y solucionar el problema De que no quedase tan visible con esta barrita Elegimos para la barra la misma madera Que os enseñábamos al principio Para la trasera de la isla Y de esta manera hemos creado un mini office Delante de la ventana Que nos sirve tanto para el pequeño electrodoméstico Como para un desayuno rápido Es un espacio perfecto, concreto, pequeño 1,90 de largo 35 centímetros de profundidad Para que se siente cómodo un adulto Y así creamos dos zonas, dos estancias Para esta familia A continuación de la barra Comienza el bloque, la zona de aguas Pero antes, que importante es el almacenamiento Yo no sé, yo creo que lo digo en todos los programas Pero no me cansaré de recomendarte, de decirte que si puedes Que si tienes la oportunidad Siempre coloques nuestros famosos cajones interiores Porque el acceso a todos los productos que tengas dentro Va a ser mucho más cómodo Siguiendo la simetría Nos gusta 60 y 60 centímetros para el lavavajillas Y en este caso Un mueble bajo fregadero de 80 centímetros Grande, con suficiente profundidad Y con tablero marino en el interior Para dejar dentro todos los productos de limpieza Y claro, muchas veces diseñando Nos coinciden delante de las ventanas Es que es algo normal Que nos coincidan delante de la zona del fregadero ¿Cómo resolvemos esta problemática? Con nuestro grifo plegable Simplemente abatiéndolo hacia abajo Deja espacio libre Para que la ventana pueda abrir cómodamente Y otra cosa importantísima Estela, ¿cuántas veces se utiliza el jabón Cuando estás en casa? Infinitas De hecho tenemos clientes Que hasta nos piden dos dosificadores de jabón Yo te propongo que te olvides De sacar todo el tiempo el bote de jabón Para tener que utilizarlo Coloca un dosificador Y así será mucho más sencillo El uso del jabón Sí, como pillamos esta cocina de obra Y totalmente en blanco Lo que decidimos fue que no se iba a alicatar Todas las paredes han ido pintadas Y teníamos que proteger de alguna manera La zona de cocción Para eso una solución que vemos siempre en los vídeos Podemos poner el mismo material que la encimera Como hemos hecho en este caso Estábamos hablando del Decton Y así protegemos toda la zona de cocción En otros proyectos hemos visto frentes en madera Hemos visto frentes en cristal O incluso frentes en vinilo Pero esta solución queda muy bonita Porque continuamos encimera y frente En un mismo bloque Otra cosa súper importante En cualquier proyecto Tanto de cocina como de interiorismo La iluminación no puede faltar Por eso nuestros clientes En el momento que les ofrecimos La oportunidad de introducir iluminación Debajo de sus armarios No lo dudaron La luz LED nos baña la encimera Y a la hora de pedir la cocina Tenemos que tener en cuenta En qué armario queremos ponerla En este caso se eligió el armario de la derecha Por su proximidad hacia la puerta Algo que me encanta Que nos cuentan nuestros clientes De la iluminación Es que al venir en la parte delantera Aunque se coloque un pequeño electrodoméstico detrás Nunca asombra Y siempre tienes la luz Oye, qué buena idea Pero claro En el acto de cocinar Cuando uno arranca a cocinar ¿Qué necesita? Necesita tenerlo todo bien organizado Necesita tener un espacio Donde guardar todas las fuentes Las tarteras Los cubiertos Los cuchillos Absolutamente todo Por eso se diseñaron estas dos grandes gavetas De 120 centímetros Qué maravilla, ¿verdad? Arrancar, empezar a cocinar Teniéndolo todo súper bien organizado Con la alta capacidad No tendrás problema Para guardar grandes fuentes y bandejas Las gavetas de la parte inferior A nosotros nos gusta decir Que están reservadas Para las ollas y las cazuelas Seguro que en alguno de nuestros otros programas Has visto nuestro separador de tapas Que tiene un montón de usos Estela Yo he visto cómo lo utilizan Para separar y colocar tapas Colocar sartenes Incluso colocar tablas de cortar Me parece que la organización En una cocina es fundamental Así es Es muy importante El orden La belleza La limpieza Y que la cocina Esté al servicio de toda la familia Así que por favor Funcionalidad siempre Oye, me ha encantado este proyecto Chulísimo Tiene de todo Una zona para dejar el vino Un frigorífico americano Con el sistema Tok Tok Grandes gavetas por todos lados Y cajones interiores Enhorabuena a nuestros clientes Enhorabuena al equipo de diseño de CJR Por este proyecto tan bonito Y enhorabuena por la composición tan chula De colores y acabados en esta combinación Yo solo quiero dar las gracias desde aquí A nuestro cliente A su familia Esperamos que esta cocina Les regale momentos maravillosos Que la disfrute tanto con sus hijos Como con sus nietos Y agradecer lo amable Que ha sido en todo momento con nosotros Ahora mismo Vamos a dejar con unas imágenes Con todos los detalles De este proyecto Que no te puedes perder Y si quieres terminar con una sonrisa Quédate para ver las tomas falsas Oye, a mí me ha encantado Presentaros este proyecto Lo he disfrutado mucho Con tu compañía Estela Sí, muchas gracias Dani Yo soy Daniel Colino Y yo soy Estela Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Entonces yo estoy como mirando para ti Que es lo mítico de la tele Pero hablando allí a la cámara Eso es Pero antes te digo las medidas Y aparezco cuando el suelo En el suelo Creo que sería Perdón La misma opción Sin dudas No lo hagas Y no mare Cuando hemos entrado en la cocina Y hemos vido 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 del verbo ver Hemos vido Hemos vido